Para cocinar hay que tener bastante paciencia, bastantes gramas, ¿sabes? Este es un pollo blanco de los que mencioné hace en algunos videos atrás, pero en el mercadona que son más blancos. Es difícil cambiar de color. Vamos a sellar el otro lado. A ver si me puedo mover con el coche de las manos. Vamos a añadirle nuevamente un poco de sal aquí. Esta es la medida. Comino. Y voy a añadirle la pasta verde. Voy a añadirle una cuchara de aquí amarillo. Voy a añadirle el otro frasco. Lo que quiero es dos cucharas. Y la media que puse. Para que se coja. Después de que se vaya sufriendo. Con este preparado de aquí. Y luego mezclaremos. Porque bien cocido no cae mal a la estima. Voy picando una cebolla roja. Que es la única que viene aquí. Cebolla roja y blanca. Pero la blanca es dulce. Así que la roja colocaré aquí. Una cebolla entera picada. Te repite. Pero el próximo álico.